buenas estamos por acá con computación vamos a trabajar hoy con gráficos en word les voy a enseñar cómo hacer gráficos tenemos una gran variedad de gráficos nos vamos a ir a word y vamos a hacer estos dos tipos de gráficos tenemos gráficos de barra y tenemos curvas ok o gráfico de líneas no este hay muchas muchas muchos más tipos de gráficos hay mucha variedad en word pero hoy vamos a trabajar con esto bueno entonces vámonos a word a trabajar por acá estamos en word entonces me traje los modelos de gráficos dice uno tipo de uso y distancia versus tiempo bastante sencillo hacer gráficos acá en word si ustedes observan hay una pestaña acá que dice insertar luego de eso están los gráficos acá chart en inglés o gráficos y me muestra las diferentes opciones de gráficos el gráfico que se parece más al que estoy trabajando al que tengo en el diseño es este pero no es el único fíjense que hay diferentes modelos de gráficos miren este que es columnas este también es columnas este de hecho es tridimensional columnas tridimensionales de igual manera y por acá tenemos también columnas tridimensionales pero hoy vamos a trabajar con este sin embargo voy a mostrarles fíjense por acá tenemos también de líneas líneas sin puntos líneas por acá también líneas con puntos ok y tenemos incluso tridimensionales tenemos también los gráficos de torta hoy no vamos a trabajar con ello ya luego trabajaremos de torta tridimensionales comparativos ok circulares tenemos lo que son los gráficos de barras son horizontales también tenemos opciones acá variadas para trabajar con ellos tridimensionales que tengo gráficos de área y por acá está el segundo modelo de gráficos es el de curvas que tenemos por acá curvas para trabajar también tenemos gráficos de burbuja y hay una cantidad de gráficos adicionales superficie gráficos de araña y algunos comparativos bien vamos entonces a realizar hoy solamente dos que son el de curvas y el de columnas histograma se la costumbra llamar vamos entonces a trabajar con este le doy clic a la opción de gráfico que deseo le doy ok va a aparecer una tabla donde yo voy a introducir los datos entonces fíjense que aparece esta tabla que está acá bien aparece esta tabla y debemos nosotros ingresar los datos como nos están dando un gráfico modelo de observar en el gráfico los valores los valores con los que está trabajando el gráfico observen lo siguiente dice blanco verdad azul rojo y verde entonces acá en el costado escribo esos nombres que son blanco azul rojo y verde y verde ahí lo tengo estos son los nombres que van a aparecer en la parte inferior en la parte ok de las columnas ok en la parte de las columnas yo voy a tener entonces tres categorías fíjense que la celeste es pequeña luego vienen las medianas y luego vienen las grandes esto hace referencia es a cada una de las barra de las barras y esas esas escriben acá arriba escribimos entonces pequeño mediano y grande ahí lo tenemos ahora para saber qué altura debe tener cada columna debemos observar el gráfico fíjense que el celeste que es pequeño con blanco dice 1 entonces pequeño con blanco sería 1 luego observo a ver mediano mediano que sería el segundo con blanco sería 2 acá lo puedo observar al costado sería 2 y grande con blanco sería 3 voy con el segundo ahora vamos con el azul fíjense que esta es la línea del azul el pequeño con azul sería 3 el mediano con azul sería 2 presten mucha atención el grande con azul observo por acá que es mi tercera columna la gris y acá al costado tengo 1 entonces allí va luego viene el rojo que son estas tres que están acá comienzo de nuevo pequeño con rojo 5 pequeño con rojo 5 sigo a ver mediano con rojo me voy acá a la segunda columna y observo 4 luego sigue grande con rojo sería la tercera columna 3 muy bien ya nos falta solamente las tres columnas de verde pequeño con verde sería 3 pequeño con verde 3 mediano con verde leo acá al costado 4 y grande con verde 5 ahí está he llenado la tabla y con eso vamos a tener nuestro gráfico ok construido como ustedes pueden ver acá el gráfico que habíamos abierto ha cambiado totalmente ok y se parece mucho al de el diseño original lo único que le hace falta es esta palabra que dice tipos de uso si observo mi gráfico no tiene título entonces debo colocarle el título esto sería entonces tipos de uso ahí lo tenemos entonces ahora sí está como el del diseño lo ven pequeño mediano grande tipos de uso tenemos las columnas revisamos la primera llega hasta 1 la segunda hasta 2 la tercera hasta 3 igual está acá lo ven ahora vamos a construir el gráfico de qué pasa con esta ventana que ha quedado acá si le dan doble clic ella se pone grande la pueden cerrar ya los datos están ingresados y la pueden cerrar qué ocurre si la han cerrado por error y los datos no los han llenado completamente le dan botón derecho en la parte blanca acá en la parte blanca porque si le dan botón derecho en otro sitio no va a funcionar acá en la parte blanca le dan botón derecho ok y le dan acá edición de datos le dan clic a edición de datos y la tablita debe aparecer de nuevo acá aparece nuevamente la tablita ok allí la tiene nuevamente con los datos que teníamos y si alguno estaba malo pues lo pueden modificar qué pasaría si por ejemplo a blanco que es 1 yo le coloco 6 fíjense qué ocurre la columna sube hasta 6 lo ven ella estaba vamos a dejarla como estaba antes qué pasa si a mediano que llega hasta 2 yo le coloco entonces mediano con blanco le coloco 0 fíjense la columna desaparece le coloco 5 la columna va a subir vamos a dejarlo como estaba en 2 qué pasa si a rojo pequeño con rojo le coloco 1 miren qué ocurre la columna baja hasta 1 si le coloco 3 sube lo voy a dejar como estaba que es 5 entonces al cambiar los datos cambian el valor y la forma de las columnas además de eso si ustedes desean incluso se puede cambiar el color de las columnas estos iconos de hecho se pueden cambiar miren si le dan botón derecho se pueden cambiar incluso los colores por acá tengo un color fíjense que le puedo colocar un color rojo todas las columnas también cambiarían a rojo el segundo el mediano miren le puedo dar acá y le doy a rellenar y le puedo cambiar pónganse amarillo al grande hago lo mismo observo por acá y le puedo colocar color morado ustedes pueden hacer diseños con estos gráficos a su voluntad si le doy acá botón derecho también le puedo cambiar opciones de gráfico pueden ser incluso gradientes pueden ser texturas puedo colocarle una textura a mi gráfico lo ven la textura de fondo que yo desee le puedo colocar ok son parte de lo que es la edición de texto ustedes pueden jugar con esto hacerlo a su manera a su estilo miren le puedo colocar un borde amarillo puedo colocarle líneas punteadas puedo colocarle líneas más gruesas ahí está espero que ustedes hagan sus diseños este libremente acá en Word y le coloquen su toque personal no tiene que ser el mismo color pueden cambiar el fondo pueden cambiar el color el tipo de letra incluso se puede cambiar yo puedo cambiarle el tipo de letra fíjense acá esta letra también se puede cambiar si observo por acá le puedo cambiar la letra el color de letra se puede cambiar también el tamaño de la letra se puede cambiar les dejo allí todas esas opciones para que ustedes modifiquen a su gusto bien vamos con el segundo gráfico que es distancia versus tip nuevamente le doy insertar le doy gráficos y busco los gráficos de línea en este caso busco las curvas que las tengo acá bien y le doy entonces este va a ser nuestro gráfico le doy ok ahí aparece y por supuesto va a aparecer una tabla para trabajar la curva la curva que aparece no es la que yo deseo entonces debo buscar la que me están dando originalmente que sería esta para ver qué valores tiene y entonces según ella guiarme para escribir los valores acá y me queden iguales si yo observo el primer punto está 0 con 0 0 con 0 entonces yo acá escribo 0 0 allí va el primer punto el segundo punto más o menos debe ser 1 con 1 vamos a colocar debe quedar 1 con 1 bien el segundo punto sería 2 con fíjense que está antes de 5 entonces sería 2 con 4 bien y vamos a continuar porque hay más puntos está el punto 3 que llega antes de 10 debe ser 3 con 9 ahí está continúo el punto 4 estaría con un poco más de 15 16 sería 4 con 16 el siguiente punto sería 5 con 25 oye hay una relación acá ¿no? fíjense que si yo observo 0 al cuadrado es 0 1 al cuadrado 1 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25 hay una relación acá cuadrática bien me voy entonces al gráfico que estoy construyendo que sería este que está acá ok aquí lo tenemos se parece bastante al que nos dieron bien solamente el título que hay que cambiarlo esto ya lo podemos cerrar lo cerramos y no pasa nada ya nuestros valores quedan allí si me he equivocado en un valor lo mismo que les dije para el otro en la parte blanca le dan botón derecho editar textos y el gráfico aparece vamos a hacer de todos modos algunas pruebas a ver que ocurre que tal que yo este 25 lo coloque como 15 fíjense que ocurre con el punto el punto baja si este 5 yo le colocara 10 baja más todavía ok acá le colocaría 25 que pasa si al 1 yo le coloco 10 fíjense como se ve modificada la curva sube si al 2 le coloco por ejemplo un valor negativo menos 1 también podría ser fíjense como baja ok menos 4 baja más todavía si a 1 le coloco menos 1 baja más si por ejemplo al 3 le coloco menos 8 fíjense como se ve modificado el gráfico lo voy a volver a colocar como está 1 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 para que me quede tal cual pero si yo observo ya voy a cerrar esto si yo observo este gráfico en realidad no se parece o sea se parece pero no está igual estos puntos son más gruesos y tienen como una sombra acá tengo algunas opciones rápidas para hacer ediciones de texto selecciono mi gráfico y puedo mover acá entre opciones prediseñadas de texto fíjense como aparecen diferentes opciones ok vamos a ver si alguna de estas se parece a la que yo tengo allá esta sería miren la última es idéntica se ven los puntos más gorditos con sombra pero pueden hacer cambios rápidos con las ediciones acá las ediciones de diseño si hay algunas que les guste lo pueden hacer lo que son los puntos ah miren nos faltó modificar el título no distancia versus tiempo distancia versus tiempo como ya les dije en el anterior también pueden cambiar lo que es el color de letra el tamaño las opciones de letra las pueden cambiar que otra cosa pueden cambiar el fondo si lo desean botón derecho acá tienen opciones para cambiar el fondo puede ser texto perdón dice como le llamamos texturas bien voy a colocarle por ejemplo una textura de papel el color de la línea también se puede cambiar fíjense que la línea la podría colocar amarilla acá las líneas verticales las líneas horizontales las líneas de la gráfica como tal se pueden modificar los puntos lo que son los puntos también se pueden modificar ok vamos a ver vamos a colocarle acá alguna opción diferente se pueden aumentar de tamaño también vamos a verlo el puntaje por acá hay muchas opciones acá en realidad para modificar bien bueno vamos entonces a quedarnos con un gráfico prediseñado ustedes pueden explorar por acá opciones la que más les guste para trabajar yo les voy a dejar esta ok y allí tengo entonces el diseño de mi gráfico voy observando los puntos para que coincidan 25 16 9 5 allí lo tengo todo ok se parezca que se parezca bastante pero recuerden colocarle su toque personal así que si lo hacen un poco diferente hacen otro diseño va a estar también excelente para que practiquen bueno eso sería todo por la clase de hoy espero que les haya gustado muchas gracias 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 Gracias.